Vete, hijo de puta, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Da la otra Vete, vete Vete Vamos, entrémos Vamo, entrémos Venga, flecha, flecha, flecha Increase, increase Dale para acá Va a ser escuta Vete, vete Vete, scura Vete, scura Arriba, arriba Venga, venga Escova, escova, escova Escova, escova Escova, escova Escova, escova No tocó bien Escova Deje que haga efecto el gas Deje que haga efecto el gas Deje que haga efecto el gas Tranquilo Abre el captado ¡Cistoya! 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 ¡Bien, hijo! ¡Bien, bien!